gente de youtube pues hoy día pues vamos a reaccionar al vídeo de respondiendo pregunta de dragon ball número 2 ya que mucha gente me lo ha pedido de que haga esta parte ya que es el león pues lo ha subido hace tres días hace tres días y la gente pues me ha hecho reacción a la parte 2 reacción a la parte 2 bueno lo voy a hacer así que venga no he dejado ninguna meta de likes para la parte 1 por si acaso en tal vez deje no sé posiblemente yo ya veré al final del vídeo a ver si dejo una meta de likes vale así que venga vamos a ello vale venga vamos a continuar porque quedan muchas preguntas todavía a ver como siempre yo voy a ser el que diga las preguntas porque aquí no no pone voz de lo que en donado a ver mián luis sánchez serías capaz de hacer el top definitivo seres más poderosos de dragon ball aquí le faltó el top definitivo de le faltó de a ver pregunta bueno paréntesis zeta super giros y ti a efe multiverso etcétera más o sea que quiere que haga un top definitivo de ser más poderoso de todo no de todo tanto oficiales no oficiales canónicos como no canónicos o sea todo todo interesante pregunta ese top sería facilísimo todo lleno de personajes de a efe primer puesto super saiyan infinito segundo puesto super saiyan 20.000 tercer puesto un goku super saiyan mystic 5 cuarto puesto yo que sé la vez el super saiyan 20.000 o sea que carajo se fuman para hacer esto bueno super saiyan infinito lo acepto porque ya es infinito no bestia atacama vale creo que esto sí los he visto el super saiyan mystic 5 bestia atacama también creo que lo he visto en uno de los top de las transformaciones de goku que este era un villano creo una fusión pero bueno bestia atacama si quieres y en el quinto puesto quizá podría estar de miyari hay así lo único que no conocía es el super saiyan 20.000 porque esto ya es exagerado pero bueno vamos a ver mario te llamo queen no te llamo queen y a ver voy a pronunciarlo bien te llamo queen y por fin esto es más difícil que examines carajo cuál es tu saga favorita de dragon ball gt y por qué vale yo pienso que puede decir la saga de los de baby vegeta de baby va a decir porque creo que es la saga que más le gusta aunque esa edición de ese sonido de la risa en serio difícil pero diría que la de baby por lo que lamentaba que está con la trama de los chufurs el drama que hay el nacimiento del super saiyan 4 y porque baby es de mis villanos favoritos de todo dragon ball es un auténtico desgraciado que hace lo que sea para lograr sus objetivos le da igual si tiene que matar a sus propios aliados tiene un objetivo y hará lo que sea por cumplirlo y eso me encanta a ver vamos a ver beck da faca le pronunció bien increíble creo que me voy a sacar un 20 en esto como calculaste en tu vídeo de las transformaciones de goku los multiplicadores del ultra instinto super saiyan blue o bueno super saiyan o blue y super saiyan o dios vale buena pregunta aquí se sabrá la verdad esos niveles de poder han surgido tras varias conversaciones con senkai z el cual considero el mayor experto en niveles de poder de dragon ball ha realizado una gran labor investigativa analizando muchos diálogos que sirven para hacerse una idea del aumento de poder de cada ahhh vale osea que senkai z y seldion pues ahí son amigos prácticamente he visto algunos vídeos de senkai z de niveles de poder no he visto todos pero me han parecido del 4 creo que vídeos he visto que me han parecido aceptables y realmente muy convenientes que realmente los personajes puedan tener ese nivel de poder porque recordemos que los niveles de poderes son solamente hasta la saga de freezer no hay más pero yo a senkai z pues la verdad debe haber tenido un buen trabajo de investigación para poner los niveles de poder de la saga de seld la de majin buu etcétera así que un buen acompañante para estos niveles de poder que la verdad son muy muy exagerados la transformación y tras mucha investigación y reflexión él consideró que los dados en el vídeo son los más acertados posibles aunque obviamente es algo que no se puede saber al cien claro pedro xd pedro xd y tiene la foto de mickey pero de mí de un mickey demacrado de un mickey borracho o sea qué carajos es esto esto creo que se parece al vídeo de boda esponja ese que sale boda esponja las pelotas que me dio risa ahora que goku tiene el ultra instinto o mejor dicho doctrina egoísta quién crees que podría hacerle frente o qué debilidad le pondrías al ultra instinto vale al ultra instinto perfeccionado al 100% interesante pregunta pero creo que sí tiene debilidad el ultra instinto no se me ocurre respuesta a ninguna de las dos preguntas yo es que ya no sé qué harán para superar el ultra instinto en mi opinión me parece bien si eligen crear las transformaciones del super saiyan blue 2 y 3 o que goku y vegetta desbloqueen el estado definitivo son cosas que se me ocurren para yo qué sé intentar superarse un poco a ver noe guión bajo th guión bajo con la foto de un gato o que es un cuy o es una rata bueno no sé parece un cuy este un hámster creo que es un ser sé que es re básico coma pero coma como descubriste como descubriste dragon ball vale es básico te dice como descubrir como descubriste luego esta pregunta es muy interesante pues os lo voy a contar hace muchísimo tiempo yo no sabía lo que era dragon ball no lo había visto nunca por la tele pero sí que en esa época ya oía hablar a la gente de goku yo ya sabía que era este personaje por algún anuncio o por haberlo visto en alguna revista interesante o por oír como gente lo mencionaba en la escuela pero un día estaba viendo la tele y cambiando de canal me encontré con un capítulo de dragon ball y sabéis qué es lo mejor recuerdo exactamente qué fue lo primero que vi mi primer contacto con dragon ball fue ver este momento donde goku atraviesa unos árboles y sale con un montón de naranjas esto fue lo primero que vi de dragón y sabéis qué hice no quise verlo cambié de canal el razonamiento que pasó por mi cabeza fue que no tenía sentido empezar a seguir una serie con la historia ya empezada ya que lo más claro no tenía muchas cosas porque claro no puedo no entender la historia si no veo la historia así que en ese momento lo más inteligente me pareció no ver la serie tuvieron que pasar un par de años para que empezara a verla como es debido qué interesante la verdad no se hace el día obviamente no va a ver desde un punto por ejemplo si en la tele está dando el capítulo 67 dragon ball lo va a cambiar de canal porque él quiere verlo desde el inicio realmente de dragon ball hasta el final muy interesante la información de la opinión de celión sobre esto es muy buena blad tepez crees que toriyama resucitó a freezer para que sea el villano final de dragon ball super yo pienso que no realmente lo resucitó para que sea el amiguis de goku ahí si vegeta no está pues freezer lo va a hacer para mí es eso pues hace tiempo que no oía esa teoría podría ser hace tiempo oía a alguien decir que turiyama dijo que quería que freezer fuera el último villano definitivo de dragon ball ya se verá si acaba siendo así a ver jason linens que crees que es mejor el manga o el anime dragon ball super yo voto por el manga en serio no sea el manga me parece mucho mejor que el anime pero a veces el anime supera al manga en algunas pocas cosas hay que emitirlo no voy a decir todo así que vean ustedes y compruebenlo a ver qué se salió pues en mi caso creo que me quedo con el anime el manga me gusta pero sólo por el hecho de que se hayan saltado la saga de broly y golden freezer ya para mí eso hace que el anime sea mil veces mejor es cierto que el anime es inferior al manga en muchas cosas si tengo que elegir entre la historia incompleta y la historia completa me quedo con la con si es un buen punto realmente porque el manga está mutilado está mal de que solamente hayan puesto una hoja creo de lo que sucedió en freezer y creo que otra hoja en lo que sucedió en broly ya está pero qué tipo de manga es ese o sea que la sabe main book que se podría te lo cuenten en una hoja o la saga de freezer la más importante que te cuente en una sola hoja el manga a ver si te va a gustar o sea es malísimo pero bueno hay que admitir que el concepto del manga es muy bueno en lo demás en las demás sagas señor banana creo que llegué tarde coma pero bueno aquí va dos puntos qué opinas de los que hubiera pasado si juntando los vídeos donde sólo se narra la historia y los que tienen una animación ya sea spray o dibujado vale vale creo que habla del esto de lo que yo reaccioné no que hubiera pasado si si caca si goku se volvía a kakaroto todo eso no yo reacciones o por saca pero bueno vamos a ver qué dice salió de repente le gusta no le gusta esa opinión ya de cada uno a mí me gustó lo que dijo realmente aunque hay algunas partes que son muy fumadas eso ya lo dije en el vídeo de la reacción pero vamos a ver qué dice salió a mí personalmente no me suelen interesar esos vídeos de teorías que consisten en hablar sobre humo de cómo sería todo si hubiera pasado tal cosa o teorías de qué pasaría en el siguiente capítulo a mí estas cosas no me interesan porque eso de hablar sobre cosas que ni siquiera se sabe que van a pasar sinceramente es un contenido que no me atrae pero a pesar de vale sí que he encontrado vídeos interesantes de la temática que pasaría si de amena está recomendando un vídeo de ansu que si he visto algunos subidos muy anterior muy hace años y este de litle súper bueno lo que diga no litle súper por ahí de vez en cuando sí que encuentro algunos buenos aunque no suele pasar a menudo a ver dragon ball z fandopo qué opinas de dragon ball héroes anime vale a ver vamos a ver qué dice ser león yo opino que estaba muy sobrevaluada de esa ese anime promocional del videojuego pero bueno pienso que está bien pero podría estar mucho mejor la verdad es que heroes no me da exactamente lo que quiero yo quiero ver peleas inimaginables que escapen a la comprensión humana como un majin baby hatchiaik luchando contra un xenotrunks super saiyan 4 o algo así o que aparezca en un capítulo raditz super saiyan 3 luchando contra no sé hildegarn ya sabéis locuras así pero en lugar de cosas como ésta heroes lo que me da es ver como goku dice que un pájaro tiene cara de pendejo qué buena o sea hija en japonés se dijo eso ver como goku dice que este pájaro tiene que pero cómo decir eso o sea goku sabe lo que es un pendejo realmente o es tontería de la traducción un pájaro tiene cara de pendejo bueno vamos a m.r.videos cuál es mejor juego budokai tenkaichi 3 o kakarot edit dos puntos me refiero al tenkaichi 3 normal coma no al que tiene las voces en latino vale es muy difícil el tenkaichi 3 normal y corriente de play 2 hoy en día me parece una versión capada y venida a menos existiendo el tenkaichi 3 latino ya no me gusta tanto este juego en versión original así que me quedo con el z kakarot ah vale entonces el z kakarot es lo que está mostrando en el vídeo no pedro xd otra vez o sea otra vez este pedro x y con este mickey que tiene cara de perro pero bueno quién es más fuerte moro o chiren interesante yo diría que quieren es más fuerte que moro por sea que solamente un muro pues es fuerte por lo que absorbe energía nada más no anuncios pero aún así creo que moro piqueos prácticos y ricos por favor comprenlo por mi parte no ganaría fácilmente con su magia así que no sé depende del punto de vista sí o tal vez porque la absorbe la energía pero bueno daniel velásquez crees que goku coma vegeta y broly hagan equipo en el futuro posdata dos puntos eres el mejor muy buen comentario para para ser león muy bueno yo confío en que sí es más ya están tardando si volvieron canon a broly tiene que haber sido por algo y por el momento siguen sin acordarse de él si es que con que broly aparezca de nuevo yo ya me conformo porque no me pudo creer que lo hayan traído para dejarlo olvidado en su planeta a ver el misu vale una foto del misu no sé quién será el misu pero es este niño te parece bien el rumbo que está tomando dragon ball super vale buena pregunta eh muy buena pregunta pues si te refieres al manga si me está gustando la saga de moro me ha gustado bastante y esta de granola también aunque está teniendo un arranque bastante bastante lento vale en gamer 789 y mirando hacia el horizonte cuál piensas que es la transformación más exagerada de aife buena pregunta el super saiyan infinito obviamente es absurda esa transformación es invencible inmortal y puede hacer literalmente cualquier cosa es indescriptible una locura vale vale o en este es varias preguntas eh rocio love 365 sé que me he emocionado si ya veo escribiendo con mayúscula y poniendo bastante preguntas tenía que aprovechar contesta las que quieras vale vale o sea que puedes contestar una dos o cualquiera ¿qué es lo que más odias de? dragon ball manga quitando la locura de las sagas de en super claro ¿qué personaje dragon ball te gustaría que resucitaran? ¿crees que goku conocerá personalmente en super a sus padres y que radix pueda aprender de nuevo? what the fuck ¿por qué crees que no resucitaron al abuelo de goku? lo siento si hay un motivo canónico aviso que si es así lo desconozco y me disculpo vale ahorita no lo pueden resucitar porque ya ha pasado más de un año de muerto así que no lo pueden resucitar ni cagando al abuelo de goku pero esto de que conocerá personalmente en super a sus padres ya y que radix pueda aprender de nuevo o sea ¿qué me estás contando? odio lo apresurado que está el manga de super sobre todo la saga de la batalla de los dioses y el torneo del poder están apresuradas a niveles cómicos ya que el manga de super me parezca un producto todavía peor ¿recordáis que al finalizar la lucha de goku y bills en la batalla de los dioses bills le dice a goku que es el segundo más fuerte al que se ha enfrentado? pues el manga de super quiere ir tan acojonadamente rápido con unas ansias inmensas de acabar esta pelea lo antes posible que en el manga no se da este diálogo y tiene que ser más adelante en el torneo de champa que toyotaro tuvo que inventarse esta viñeta flashback para parchear la cagada de no haber incluido ese diálogo es que este manga está muy mal hecho pues me gustaría que resucitaran a radix es el hermano del protagonista y no me puedo creer que haga décadas que ni siquiera lo nombren pues me encantaría que goku conociera a sus padres y si recalco que me encantaría una reaparición de radix sería increíble pues no lo resucitaron porque en su momento no se podía resucitar a alguien que hubiera muerto hace más de un año aunque hoy en día ya no existe esa restricción así que si quisieran podrían resucitarlo pero no se a estas alturas ya dudo muchísimo que lo hagan claro y además que el abuelo de goku pues no es inmortal por si acaso bueno daliel espinoza que piensas sobre el camino de freeze el cambio de freezer y sobre como cambió las cosas super y cual es tu dragon ball favorito entre dragon ball, dragon ball z y dragon ball super vale no me quejo aunque me gustaría que freezer fuera un poco más dictador espacial como era en el pasado y no tan family friendly como quieran hacerlo en super y mi favorita diría que es dragon ball z aunque voy más allá y digo que dragon ball kai porque es dragon ball z pero busteado muchacito 93 cual es tu fan guion manga favorito de dragon ball buena pregunta eh a ver que dices el guion mi fan manga favorito es dragon ball after ese manga donde goku recibe la verdad creo que un sub y amigo me recomendó dragon ball after leer el manga todavía no lo he leído pero yo le dije que lo tendrá en cuenta tal vez lo lea porque me lo ha recomendado bastante y es de este cuando le golpean la cabeza y se convierte en kakaroto o bueno kakaroto y que es mucho peor que el black goku o sea que este si es un asesino despegado un golpe en la cabeza y recupera la maldad que perdió cuando era un niño me parece un manga extremadamente bueno en cuanto a drama, guion, violencia, dibujo, etc y algo que me gusta muchísimo es que mencionan de forma muy clara cuanto aumenta el poder cada transformación dando vegeta una explicación muy buena sobre ello cosa que nunca en un manga oficial o no oficial han explicado de forma tan clara ¿en serio? ¿en serio no puedo creer lo que le explique? interesante a ver rafo casia pregunta dos puntos ¿crees que en algún día vegeta pueda derrotar a un villano principal o es prácticamente imposible? yo pienso que si en serio yo pienso que si en algún día solamente que tienen que darle un buen protagonismo a vegeta y ya está pues ya no estoy seguro a mi me gustaría decirte que si lo que pasa es que si no hicieron eso en la saga de moro ya no sé cuándo lo van a hacer porque con moro todo estaba colocado de manera perfecta para que vegeta fuera el héroe pero no otra vez se quedó mirando mientras Goku hacía todo el trabajo como sea no sé si algún día ocurrirá eso pero ojalá que sí Víctor Sopuerta pregunta ¿qué piensas del final de la saga de moro? bien pero me molestó bastante cierta cosa que ocurre al final que es un falso momento dramático pero que al final resulta no ser nada prefiero no decirlo para no spoilear pero eso sí que me decepcionó bastante ah vale o sea que hay una parte del final de la saga de moro que sí lo decepcionó y no le gustó a Cellion a ver Mario Campos ¿cuál es tu saga favorita de todo? Dragon Ball contando GT Z Super contando el manga o sea es increíble preguntan ¿cuál es tu saga favorita? ¿cuál es lo que más odias? y siempre ponen Dragon Ball contando Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Super bueno la saga de Freezer seguida de cerca por el torneo del poder me parecen un disfrute máximo continuo ah vale interesante le gusta la saga de Freezer y la saga del torneo del poder Alan Talamantes Ramírez ¿crees que Goku deje de ser infantil y sea serio de nuevo en Super? yo diría de que no es tan infantil vale en Super pero obviamente esa es la personalidad que Toriyama le ha dado a Goku de que es muy irresponsable de que no se toma las cosas en serio muy pocas veces tiene esa seriedad vale en el manga si su personalidad todavía sigue vigente desde la saga Majin Buu hay que admitirlo pero en el anime si ha dejado un poco que desear hay que admitirlo yo pienso que no va a ser serio tanto así lo podría mejorar un poquito pero no más que eso yo creo que sí porque en el torneo del poder ya estaba dejando de ser infantil y como deduzco que cuando vuelva el anime lo hará adaptando el manga y en el manga Goku es mucho más serio e inteligente sí creo que sí creo que Goku dejará de ser tonto o algo sí pero en la película de Dragon Ball Super Broly pues también es un poco más infantil no es tan serio que digamos al menos no lo será tanto bueno como yo lo dije que no le iban a cambiar tanto poco nada más Jan Carrey Pérez Zeldon ¿a ti te gustaría que Bardock volviese? interesante pregunta me encantaría ya que es mi personaje favorito supremo pero dudo en extremo que vuelva y en caso de que lo haga ojalá lo hagan correctamente pero vamos que lo más probable es que no suceda y que como mucho lo veamos en un flashback y ya Miguel Ramos ¿por qué no te gusta la banda sonora original de Dragon Ball Z? buena pregunta o sea creo que sí dijo que no le gustaba mucho la banda sonora de Dragon Ball Z más o menos a mí me gusta muchísimo la banda sonora de Dragon Ball Z del super deja un poco que desear en serio hay muchas partes donde se repite la misma canción y a veces las canciones no son tan originales pero en Z sí y hay veces que sí se repiten pero después en las sagas pues van cambiando y me gusta realmente además los sonidos son muy buenos pero bueno vamos a ver qué dice el león ay a ver cómo lo explico me parece una música creada a base de sonidos feos imagínate una canción que te guste pero que en lugar de tocarla con instrumentos la tocan dando martillazos sobre una plancha de metal siguiendo perfectamente el ritmo de la canción pero sonando horrible pues algo así es lo que siento con la banda sonora de Z me parecen sonidos feos poco ambientales nada naturales y muy artificiales y es curioso porque hace muchos años no opinaba esto pero con el pas anuncio dame 30 segundos tu voto es crucial este 11 de abril bueno el anuncio solamente le ha dado 29 segundos pero bueno acá dice Alfredo Urquiza médico experto en gestión pública y gerencia de salud vale bueno vamos a omitirlo tampoco no quiero hacer mucha publicidad pero los que quieran ver al doctor Alfredo Urquiza pues pueden verlo en los anuncios a pesar del tiempo cada vez me ha ido gustando menos supongo que será porque he visto Z demasiadas veces y esa banda sonora me tiene ya cansado ah por eso será pero de que es mala la banda sonora no no lo es de ninguna manera a pesar de que yo he visto Z varias veces no me parece tan mala porque yo soy más objetivo no soy tan tan decir si personalmente yo no hablo tanto de personalmente si no soy un poco más objetivo pero si hay cosas personalmente que si me gustan y hay cosas que no y objetivamente hay cosas que realmente me gustan y que no vale es muy distinto bueno para mi es mi opinión cansadísimo de Lucas Games de Lucas Games vale ahora si y tiene la foto de Fainas as Freddy's o sea del Freddy de Fainas as Freddy's 4 tal vez algún día haga una videoreacción de Fainas as Freddy's quien sabe porque si he jugado los juegos pero nunca los he grabado solamente los he jugado y me parecieron interesantes tu momento favorito de todo Dragon Ball incluyendo GT y películas interesante solamente uno un momento favorito simplemente diré que el final de GT no creo que vuelva a repetirse un final tan increíble como ese pueden intentarlo pero es que me gusta más la versión del latino por si acaso de Dragon Ball GT la canción la de japonés no me gusta tanto no me atrae tanto y si conozco un poco de la traducción pero sabemos que en Dragon Ball GT en latino está adaptado no está 100% original vale pero aún así pues me gusta y quedó muy bien en el final de Dragon Ball GT casi imposible que lo superen a ver el Nico de Olhem que tiene una foto aquí de un militar no parece ¿no? o de o bueno de un piloto parece pero bueno ¿cuál sería para ti una saga ya sea de película GT o no oficial que se podría adaptar a Dragon Ball Super? hay muchos por ejemplo se podría adaptar la película de Boyack se podría adaptar la película de Hildegang y etcétera pero haciéndolos obviamente que sean canónicos y si se puede he dado ejemplos por si acá hay más la verdad es que una saga que pueda encajar en Super tal como están las cosas no se me ocurren demasiadas AF y GT ya son incombatibles con Super me inclino por la película de Cooler que a lo mejor sí pueden sacarse de la manga que Freezer tiene un hermano sin que sea demasiado forzado ¿Has ideado alguna historia tipo spin-off sobre Dragon Ball? ¿What? ¿Has ideado alguna historia tipo spin-off sobre Dragon Ball? Ah interesante un saludo para Sex SexuBlue por comentar esto es muy interesante esta pregunta Pues sí señorito hace ya muchos años decidí empezar una novela ligera de Dragon Ball ¿En serio? Era un fanfic macro crossover que había ideado en mi cabeza trataba de Goku y Vegeta llegando a la tierra del mundo real donde se produciría un crossover con la historia de Tolover Rue y luego entraría en escena a la historia de Rosario Interesante yo no sabía que Cellion había hecho esto Más adelante sucedería la catástrofe de Gantz donde los demonios del frío invaden la tierra y todo se va a la mierda y veríamos la batalla final de Goku Super Saiyan 4 vs Freezer que en esta historia mía Freezer sería millones de veces más fuerte esto era una novela ligera muy muy ambiciosa llena de detalles imágenes referencias y mucha información de lo que pasaba en todo momento llegué a escribir más de 300 páginas como podéis observar esto es algo ya muy muy de otaku de alto nivel pero da igual todo valió verga un día mi ordenador murió y 200 páginas y quién sabe cuántas horas desaparecieron para siempre solo pude salvar unas miserables 80 páginas que son las que os estoy mostrando chuma pero lo hubiera subido en una página ¿no? o sea todo eso hubiera subido en una página o en algo o si no hubiera hecho imagino que esto es antes de que se crea un canal de youtube pero lo hubiera subido en algo hasta en facebook o en algo porque toda esta información no se puede perder qué lástima bueno hay que mentir a veces pasa o sea que el computador se malogra hay veces en serio que pasa y quieres destruir tu computadora pero bueno ángel harás un vídeo de mejores y peores cosplay dragon ball o sea que se vista de algún personaje de dragon ball tanto mejor o peor interesante pues no sabría decirte no está en mis planes y no diré que nunca lo haré pero quizá no sea mucho mi temática aunque bueno nunca se sabe también decía en el pasado que nunca haría colaboraciones y al final pues he acabado haciendo costa no pararemos nunca pregunta prefieres dragon ball super aquí ha repetido dos veces eso y le ha dado una tilde que no que no corresponde aquí debe ser dragon pero bueno le ha dado dragon ball super canon coma o dragon ball af canon u no u otro proyecto fan como multiverse vale sinceramente me parecen me parecen muy malas en serio disculpen pero es así el diseño tampoco no está tan mal pero yo prefiero otro tipo de diseños así como el cambio que sufrió Goku en super saiyan 4 parecido sus enemigos son increíbles dragon ball super es al contrario se pasa muchísimo con lo family friendly a ver cristian martínez hay algún error entre comillas en alguno de los doblajes que no te molestaría que se mantuviera ya sea por si da gracia o por algún otro motivo pues un error que me encanta y que ojalá se mantuviera es el de decir saiyan me suena perfecto saiyano me suena un poco mal y saiyajin me parece demasiado largo e incómodo de decir llamarlos saiyans me parece que es lo que queda mejor por mi si pero hay que admitir que el doblaje tiene que ser saiyano por ejemplo creo que un subyendo amigo me dijo que en saiyan si se debe decir en catalán como en inglés podrían llamarlos saiyans para siempre en todos los medios y no me quejarían y realmente es bueno porque decirlo saiyans es más corto y mucho más factible pronunciarlo vale eneco martínez rojo que opinas del super saiyan del super saiyan dios como transformación uff creo que va a haber opiniones un poco negativas de celion sobre esto creo que objetivamente es la peor transformación de todo dragon ball no veo sentido objetivamente no personalmente objetivamente es la peor dice vale no está mal yo diría que no es la peor pero hay que admitir que dejó mucho que desear esa transformación aunque bueno sabemos que a teriyama le gusta lo simple no le gusta algo complejo que juntando 6 saiyans se consiga una transformación miles de veces más fuerte que el monstruoso super saiyan 3 además de eso también la explicación también me deja mucho que desear eso el diseño me parece risible siendo solo un color de pelo tiene un factor de regeneración al que no le dan ningún uso y además se quitan de en medio esta transformación al instante sustituyéndola por el super saiyan blue el super saiyan dios ha quedado relegado a vender figuritas y a hacer algún que otro cameo en el anime aún así esta transformación me ha ido gustando cada vez más con el tiempo aunque estos problemas que he dicho considero que son bastante graves buena opinión pero también tiene sus sus buenas y sus contras FAKU AMB ¿qué opinaría si hubiese un redoblaje hecho por fans de Dragon Ball como Dragon Ball Z y Dragon Ball GT corrigiendo errores y eso interesante pero ¿qué redoblaje? o sea dice hecho por fans o sea no tiene nada que ver con los con los profesionales que hacen doblaje con los actores de doblaje no sino por fans sería algo interesante y bueno porque hay algunos fans que sí pueden doblar muy bien una escena o bueno a un personaje voy a ser sincero sería un proyecto fallido antes de nacer aunque se hiciera un redoblaje perfecto de todo Dragon Ball a pesar de ser un doblaje superior al oficial no se vendería en las tiendas así que apenas tendría público además la mayor parte del público español no querría verlo ya que prefieren el doblaje desastroso porque es nostálgico pero sobre todo creo que sería un proyecto abandonado muy fácilmente ya que sería muchísimo trabajo para quizá para quizá muy poca aceptación mmm interesante Ángel ¿qué opinas de Indominus de Indominus Freezer pero el que usaba lo que es ¿qué? Indominus Freezer esto me hace acordar al Indominus Rex creo que es en la película de Jurassic World bueno me hace acordar eso el nombre Indominus Freezer que era devastador pues me gustaban bastante sus vídeos me parecía un buen youtuber pero no sé qué pasó que al parecer su ah verdad Indominus Freezer creo que ese canal me suena canal desapareció o algo así y luego empezó de cero con otro canal pero me pareció que ya no es lo mismo o al menos no me parece que lo haga con el mismo estilo y no sé dejó de gustarme tanto la verdad Jared 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 ¿Gt podría ser canon en algún futuro? no 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 eso no tal vez podrían sacar ideas de GT y hacerlo canon pero que GT sea canon no a mí se me ocurrió que al final de Super podrían pedir el deseo de que todos olviden la existencia de Bills y el resto de dioses pierdan el ki divino y no puedan acceder a esas transformaciones y todos los personajes olviden la existencia de los dioses los ángeles Daishinkan y todo eso para que así GT pudiera encajar sin problemas como secuela de Z pero es casi imposible que esto suceda ya que significaría borrar todo lo creado en Dragon Ball Super el lore las transformaciones los personajes etc para así volver a poner a GT como secuela o sea sería un desperdicio realmente la directa no creo que tengan esa estrategia sería bastante contraproducente vale Chemas FanDup FanDup por si acaso para ti cuál de todas las temporadas de Dragon Ball es la que más te gusta y cuál es la que menos te gusta saludos así lo digo la que menos me gusta es Dragon Ball que paradójicamente es la que más veces he visto es la que menos me gusta porque es la que me resulta menos emocionante y la que más me gusta es Z pero vuelvo a recalcar que Kai me gusta más porque es la versión full power mejorada hay los key games vale uno obviamente una pregunta ¿qué opinas de Dragon ARK? ¿qué cojones? ¿existe Dragon ARK? por favor si alguien conoce eso me lo dice en los comentarios porque yo no conozco o tal vez el yo me dé una idea porque no lo sé a ver ¿y esto qué es? ¿un pepino con un sombrero con... es que es muy raro es de un pepino reguetonero pero no ¿Dragon qué? ah te refieres a esa cosa que murió en menos de una semana ¿qué es esto? Dragon ARK o sea que acá hay una foto de Osaru lanzando un ataque a mí me hubiera gustado participar lo que pasa es que mi internet lamentable no me permite jugar online a nada pero bueno al parecer Dragon ARK ya murió así que me quedaré con las ganas de probarlo supongo en serio Angel oh en serio Angel está tuviendo participación creo que en la primera parte también comentó y acá dos veces ya ¿qué opinas de los Nostal Fans? mmm buena pregunta si Angel ve este video que creo que sí porque también es mi sub y amigo mmm te felicito por tu pregunta ¿qué opinas de los Nostal Fans? creo que son muy cerrados y no aceptan lo nuevo a pesar de que Super comete los mismos errores que Zeta es más tan Nostal Fans llegan a ser algunos que me he encontrado gente diciendo que Dragon Ball dejó de ser bueno desde Piccolo o desde la saga Saiyan o desde Freezer o desde los androides etcétera pero a pesar de ello entiendo perfectamente los motivos que me dan y entiendo que no les guste Super pero me da la sensación de que una gran parte de esos Nostal Fans dedican mucho tiempo a odiar Super y me sorprende es que debe ser muy agotador estar cada día de tu vida odiando lo mismo si hay que admitir eso pero bueno Cellion también se la pasa toda la vida odiando la saga de Galick Jr vale esto también es odiar todo el tiempo pienso y ya me canso cuando el anime de Super vuelva tendrán que volver a estar odiándolo cada día debe ser agotador Shufu o sea yo iba a pronunciar Shufu pero bueno es Shufu Shufu Dragon Ball GT o Super otra vez a la gente le quiere quedar claro más de un millón de veces te gusta el GT o Super GT o Super GT o Super increíble a Cellion creo que le va a explotar las neuronas y se va a conseguir un nuevo cerebro digital porque así no va a durar mucho difícil muy difícil pero tras pensarlo mucho he decidido poner a GT un poco por encima por su historia por su diseño artístico por su drama y porque al menos en GT se podían ver cosas como esta bueno lo que si le faltó aquí a Cellion decir es la música porque para mí yo destaco la música de GT por encima de Super aunque bueno hay que admitir que GT y Super tienen cosas buenas y cosas malas pero lo malo de GT es las peleas las peleas son pastillosas la mayoría muy pocas se salvan pero Super si tiene buenas peleas la mayoría son buenas y pocas pues que dejan que desear pero bueno es mi opinión y siendo objetivo para mí Super es un poco mejor que GT vale vale pero solo un poco como ya dije todos tienen sus buenas y sus contras vale Alan bueno no Ala 4N lo voy a decir así en verdad es Alan pero yo lo voy a poner así al 4N décade cuál es tu técnica favorita y si pudieras tener una en la vida real una en la vida real ¿eh? coma cuál sería qué buena pregunta hay millones de técnicas o que realmente se podría hacer que serían muy buenas tenerlas en la vida real buena pregunta lo tengo clarísimo mi técnica favorita de todo Dragon Ball es esta la técnica de Nappa o sea cuando destruye todo interesante o sea con esa técnica creo que puedes destruir a un ejército ¿eh? en serio bueno pero también tienes que saber cómo destruir porque si usas más poder de lo debido o sea más fuerte que tú tú también podrías destruirte porque tú estás en en el medio del poder así que hay que saber cómo usarlo ¿cuántas veces he deseado poder hacer esto? Pablo Estexca a ver Pablo Estexca por favor dígame si en todo el video estoy pronunciando bien los nombres por si acabe ¿te gustaría que Goku fuera chica? a ver por favor ya dejen ese tema ¿sí? no no me gustaría seguro que eso en un anime de peleas iría completamente en contra de las leyes de género lo cual sería inadmisible ya que traumaría a todos los niños que lo viven además si Goku fuera chica que no se llamaría Goku se llamaría tendría otro nombre y Vegeta fuera hombre pues ya saben qué pasa ¿no? y se convertirían en unos machistes opresores o algo así buen punto King Goku YouTube ¿cuál es tu soundtrack favorito de Dragon Ball? no sé si dirá Z o GT no pero imagino que es en general ¿vale? mi soundtrack favorito de toda la historia de Dragon Ball pertenece a Dragon Ball Kai y es este seguro que vale es una música un poco así nostálgica no entre un poco como la la música esa la que Freezer atraviesa Krillin con un cuerno pero un poco más relajada pero pero ese soundtrack pues tiene elementos así de de temor de de maldad ¿no? es una música así no está mal pero no es que me guste tanto pero sería bueno que esa música la incluyeran en momentos donde por ejemplo alguien es golpeado brutalmente o así ¿no? quedaría muy bien que a bastantes os suena esta canción pero no puedo poner más porque saltaría el copyright y bueno hasta aquí por ahora aún quedan muchas preguntas pero ya las iré respondiendo sí porque dijo que eran más de mil preguntas o sea una fumada realmente pero bueno hay preguntas que se repiten o sea no es uno por usuario pueden ser dos, tres, cuatro veces el mismo usuario Dios esto le va a costar un montón a Selion yendo más adelante bueno aquí acaba la parte número dos de respondiendo preguntas de Dragon Ball parte dos si quieren que suba la parte número tres que no sé si la va a subir estos días o el otro mes o el otro año así que mientras mientras todavía no lo sube este video tiene que llegar a 20 likes ¿vale? vamos a comenzar con 20 likes ¿vale? y si llega pues yo subo la parte número tres y bueno yo soy LuisXX20 y nos vemos hasta una siguiente parte ¡Chao!